Ok, ay, carallo Presidente Uy, ¿quién fue? Te envío otra llave, está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar, dulce hogar Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo Buena suerte La llave de hogar, dulce hogar Vale Dame un segundito, que compruebe que esté todo en orden Vale Esto de acá, ¿esto de aquí? Vale La llave de hogar, dulce hogar ¿Que tengo que retroceder por donde vine o es por acá? Porque aquí había una escalera pero no podía subir Porque obviamente no puedo saltarlo Y tampoco usando aquí estos los pedazos humanos que llegan a tomar por culo Aquí ni siquiera he mirado si había algo de interés No sé si hay coleccionables o algo Pero la verdad es que me da igual Turno a Tenter ¿Por qué tiene pinta de que por ahí va a salir algo? Viendo lo grande que es esa puerta O ese hueco Vale, sí Tiene pinta de que tengo que volver por donde vine, ¿no? Y tendré que mover ese gas al siguiente depósito, ¿no? Ok, vale Me ha cerrado la puerta No sé si eso es bueno Lo conseguí y se asustó A ver Veamos el clip Veamos el clip Veamos el clip Esto lo movemos para acá Y... Ahí El número 2 1 Ay, carallo Ay, carallo He nacido Ay, canta horrible El número 2 Tengo que poner ahí, sí o sí Sonidos más fuertes, ¿eh? Es que tengo miedo De que quienes más se vayan a asustar Sean los otros espectadores que estén viendo el directo Yo lo veo Yo es lo que veo Que... Pondré sonidos fuertes Y yo a lo mejor O apenas me asusto O a lo mejor solo doy un brinco de nada Ay Oye, quién sabe, ¿eh? A lo mejor... A lo mejor sí me pillo la sorpresa Y a lo mejor sí pego un pedazo de susto ¿Y qué mal rollo da esto? Que no se ve una mierda ¿Y dónde me dijo que me dejó la llave esta? O la batería, lo que sea En la casa Hogar dulce hogar O algo así era Playhouse No será esto, ¿no? No Ah... Fuck Ahí veo luz ¿Y por qué tiene pinta que en serio Cualquier momento me va a salir esto Un bicho O me va a perseguir algo? No hay música No hay ambiente A ver si no tiene pinta Una mochila Flores En el anterior Donde Obtuviste la llave Donde obtuve la llave Ah, vale O sea Aquí abajo de la estatua ¿No? Mucho texto No suena Vale Guardando punto de control La llave La llave Estaba aquí Una Pequeña zona ¿No? Aquí Pero no hay llave alguna Bueno Gracias Joder Porque siempre Me tiene que dar ahí El bokechanclismo Ay, terrible Que no hay llave Pues toma llave Ay, por favor Vale Aquí nada más ¿No? Y supongo que tendré Que volver A donde estaba ¿No? La pregunta es ¿Por dónde vine yo? Estaba Por acá Esto ya era El tranvía Ah, no El tranvía Se ha ido Terrible Estoy aquí encerrado Ah, hostia Pensé que eran tripas Pero no Es un juguete roto Ahora vuelve Donde estabas No La que tiene luces La que tiene luces Que tenía mochila Ese es Hogar dulce hogar Ah, o sea Donde estaba ahí Donde dije Eso Allá Donde esas luces Esa ventana Madre mía ¿Dónde me he metido? Carajo ¿Dónde está la solida? Sí Vale Muchas gracias Loican A ver Veamos Ah, bueno Sí Mañana Tienes Examen ahí Así que bueno Si te estoy distrayendo Mucho ahí Mejor Yo te diría A centrarse En los estudios Vale Me encanta Entrar a una casa Y lo primero que se ve Es una escalera hacia abajo Lo más normal Ah, esto me suena Esto es lo que Estabas ayer ¿No? La icon ahí Cuando streameaste En Discord O una zona parecida Aunque tienes un mapa En medio del lugar No, no lo he visto Chale Es que mal rollo Dan los peluches Uy, un espejo No me veo No tengo reflejo Alguno Juguetes rotos Ensangrentados Hostia Madre mía No me gustan ¿Qué clase de droga Estaré esnifando aquí Con este Humo rojo? Hmm Ha sido demasiado largo Señores Pasillo Demasiado largo Mucha puerta Me da mal rollo O me viene algo detrás O me viene algo de frente Estoy un poco tenso La verdad Ahora mismo Ah, vale Esa radio Esta Joder, qué susto Ay, Dios mío Pero qué es esta hueva Madre mía Ni Resident Evil 7 Que nos lo traje en su día Apaga esto, hombre Deja a jugar con la radio No puedo Y por cierto ¿Y mis manos? Pues no tengo manos ¿Qué pone acá? Happy And Happy and fun Why was Why was it Don't love No sé qué me quiere decir Pero Ok Trágicas noticias Han sido profanados Tanto órganos Como huesos Importantes Del cadáver Faltaban en el cuerpo De la víctima Se desconoce En este momento Si esta extracción Fue efectivamente La causa de muerte Ok Trágicas noticias Esta mañana Vale Creo que se repite ahí El mensaje Un segundito Señores Un segundito Perdón Vale El aclamado fabricante De juguetes Y fundador De la Playtime Company Y esto que va a ser Como un laberinto En este momento La identidad del niño Aún es desconocida La víctima Fue encontrada No sé pa' dónde voy ¿Cuál? ¿Cuál? Cito Fue un gran hombre Fue un gran hombre ¿Halo? Tienes que huir ¿Por qué? Debo correr ¿No? No hay música No me he saltado nada ¿Por qué tiene pinta Que voy a girar Y voy a detener Una sorpresa? Ay la madre Que lo parió Ay Dios mío Vale Eso sí que ha dado Mal rollo Eso sí que ha dado Mal rollito Del bueno Pero como sabía ¿Eh? Como conozco Mi intuición En cuanto a estas cosas Como que debería correr ¿No? Un segundo Tratado en orden ¿No? Sí ¿No? Estoy en directo ¿No? No creo que sí Un segundo Pensé que se me había Petado algo En directo O algo Porque de repente He visto que Ahí Vale No sé qué pasó Aquí en gestor Que de repente ahí Me salía que no estaba conectado Y en plan Hostia ¿Ya se me ha cortado el directo O ya se me ha jodido el internet? Pero no Estoy en directo Estoy en directo Mmm Nah Vamos Ay que corra No pienso ni mirar No voy a mirar a la izquierda Voy a correr directamente Vale No me he perseguido nada Vale Pero qué mal rollo Qué mal rollo Coño Se me ha ido el ratón Por un segundo Ay Dios mío Porque esto parece el PT Estoy yendo en bucle No Gatito 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 Vale Esto ya Sí que Da mal rollo Ay Dios mío Sin duda Hoy se viene el chido Que no hay nadie en casa Coño Es un concurso de miradas Dale un abrazo Dale un abrazo Abracito Sí tiene pinta de que necesita un abrazo No soy muy de abrazar la verdad Bueno no Qué coño Yo nunca abrazo Abracito No 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 te largues Ven aquí Y asustame cabrón Ay cabrón se ha largado Estoy en bucle Padre mía aprende a escribir porque no entiendo una mierda lo que pone Es Gil A Houns you What Aprenda a escribir gato Eso está Que me voy a llevar Va a ser flipante señores Va a ser momento histórico creo Puerta abierta izquierda Hostia Esos soniditos ahí Mira que me encantan los gatitos Que sean pequeños grandes ahí Pero Esos sonidos que oigo No La verdad que no No Me parecen ahí de gatito lindo El gremio te persigue Eso te dice en español Oh Madre mía En donde me he metido Despierta No Quiero dormir Despierta No Eh Tú Despierta Que no quiero coño Déjame con mi esquizo Quiero abracer al gatito este No veo una mierda Tengo que girarme ¿Verdad? No Es que aquí no hay salida No 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 ¿Qué pasa? Vale Madre mía, en la que, oye Poca broma En la que, en momentos así No es que digamos, esta es una zona Ahí en bucle, digamos, ¿no? Que no puedes ver todo el rato Lo mismo Ahí se queda Un mal rollo Happy and fun Why was it done? No veo cinta Ah, aquí está la cinta Vale, normalmente entonces las cintas están aquí Cerca del reproductor, ¿no? Por lo que veo Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime Estamos seguros de que en los próximos días Hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya Claro Siéntete libre de pasear por los pasillos Ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sea uno de los consejeros de la guardería Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte Uy, que me rollo la imagen Creo que me enfoca la tele Quizás te sonrían desde una sombra Con la boca llena de dientes, carne y plástico Observando y esperando pacientemente su turno Para recibir una cálida bienvenida O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar En el mundo que dejaste Un mundo que ahora es suyo ¡No! ¡Bienvenido a casa! ¡Eh! ¡Coño! ¡No! ¡Ostalla! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Pero corre! ¡Corre! 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 ¡¿Por qué no corro! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que me tope el culo! ¡No! He muerto Ah, lo he hecho bien Oh, tengo mis manitas Ay Ay, Dios mío, Dios mío Joder Por reírme ahí de cuando murió en el capítulo 1, ¿no? Joder El gas Ah, es verdad, sí O sea, es como una droga, ¿no? Que me hace alucinar Ay, Dios mío Ya intuía que Ese gas iba a tener algo Al principio pensé que era, no sé Como un gas ahí venenoso Un gran gas mostaza o algo así Pero a lo mejor es como una especie de droga, ¿no? Que nos hace ver alucinaciones O cosas que no hay Vale Es verdad que Aquí ponía Seth Jones Está bueno El luche por ahí abajo Ay, señor Y en plan ¿Por qué todo el rato ahí? ¿Por qué todo el rato ahí Cuando escucho las cintas Me está enfocando A la televisión directamente? O sea, que no me esperaba Que me fuese esto A salir esto El bicho ahí de la tele Pensé que, na Me saldría Por atrás o algo ¿Eh? Que hables, coño Venga, habla Ay, ahora no se pueden tirar aquí las cosas Ay, carajo Qué cabrones Que le han puesto un mejor soporte Es más difícil tirar Vale Cerrado Estática Vale Medio sol La otra mitad del sol Y las dos cosas aquí Para abrir esto, ¿no? Ajá Vale, aquí hay una bajada Por ahí es por donde vine Y los alrededores No veo mucho más Así que, para abajo Uy He dicho uy Uy, un Formula 1, ¿no? Dale Mola Vale, ¿qué tenemos por acá? Un montón de cosas rotas Un barrulo Otro barrulo Una tacita ¿Esto no lo puedo mover? No Sí que tiene potencia, ¿no? Madre mía Uy, más gas Aunque me he muerto, ¿no? Chale, vale O sea Vale Tomo nota Evitar Tocar el gas Si yo tengo que empezar desde aquí Vale, a ver Ese que mal rollo Ese sonido Te falta algo Una cosa Pero muy importante No te tire Ah, ya me tiré Pero creo que ya lo encontré Es esta mascarilla Que estaba ahí colgando, ¿no? Eso Ahí Ah, parece bueno O sea Y yo en plan ahí ¿Por qué no puedo tirar ahora del gancho? Y de repente veo que las cajas así están rotas Tengo la máscara puesta, ¿no? Ay, mira, aquí es el cartel de warning Tecla F ¿Qué? Ah, vale Y en plan, ¿no? Ya tendré equipada ahí Sí o sí Vale Muchas gracias Muchas gracias Oigo voces ¿Y para dónde tiro? Es la cuestión ahora Ah, vale Por acá Pica, buh Uy, cierra la bandería Aquí lo puedo quitar, ¿no? Sí Mucho papeleo Una mesa Una pizarra Aquí no veo nada Uy, espera Esto hay una zona de observación, ¿no? Por lo que veo Qué mal rollo Qué bolleo Vale Por ahí hemos venido Unos cuadros de niños Seguramente Algunos de estos cuadros Serán esto El hijo de alguno de los creadores del juego Vale Hemos vuelto aquí arriba Porque sí Por aquí es por donde fui He vuelto a subir Salir de una de estas puertas Donde la sala puedes meterte Donde la sala O sea O sea ¿Cómo creas el icon? O sea Por aquí te refieres Por donde la habitación está O Tienes manos Hay armarios 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 Ah, coño, vale Es que como antes esto Hay barrulos que no me dejaba esto Moverlos Es en plan chale Han quitado la opción ahí De mover cosas Con los guantes Pero vale, vale Sí Muchas gracias Ok, vale Eso no creo que suena Que sea algo Que esté bugueado Esto por aquí Nada Veamos por aquí abajo Uy, una manita Vale Otra puerta Zona bloqueada Eh, mi mano Oh Coño Nunca me acuerdo de soltarlo Flores falsas A la dereita A la dereita A la derecha, ¿no? O sea Por donde viene O sea Por donde acabo de ir ahora Eh, necesito una cinta Es que la veo, claro Bueno, a lo mejor tengo que buscarla En la otra zona ahí Joder, aquí te quedas solo Y llegué hasta acá Por falta de tiempo Ah, tranquilo La icon, tranquilo Usted céntrese ahí Esto Sin problema Con lo de los exámenes Ahí Que me haces uno Así que nada Tranquilo ahí Ya estaré yo sufriendo aquí Por mi cuenta Si ocurre algo interesante En un sustaco o algo Ya haré yo clic por mi cuenta Y si eso lo subo a TikTok Así que don't worry Ahora la pregunta ¿Y cuándo me llevará Este capítulo? Es lo que no sé Porque tiene pinta De que me va a llevar rato, ¿eh? En serio Esto, madre mía Me da más mal rollo Que el Resident Evil 7, ¿eh? Sobre todo al principio En el Resident Evil 7 Que solo tenías ahí Un cuchillo Luego una pipa ahí Joder Vale, aquí una batería Madre mía Me estoy perdiendo más Porque aquí no tengo No, tengo mapa Ahí, genial Una mosca por ahí sonando Tengo una de estas Vale, no puedo sacar la batería Unas lo pones ahí Y ya no se puede sacar Madre mía Madre mía No puedo pasar para allá No puedo pasar para allá Me está mirando la foto De una niña De esa niña, ¿no? Por lo que veo, sí Vale ¿Y qué hay por acá Que me puede interesar? No quiero como estar Está aquí un poco Un poco Pues eso, no sé No sé qué iba a decir La verdad Se me ha ido la mente Es ella O sea, la niña está Es esta Vale O sea, que esto es en plan ahí Sí, ¿no? Fine, eso es Freddy Está en el cuerpo Tiene un juguete Vale No sé muy bien Por qué puedo entrar aquí Pero no hay nada interesante Por lo que veo ¿Vamos a cerrar la puerta? Sí Cierra ahí No vamos a molestarla Escóndete Escóndete Cuidado Sí Todos son niños O trabajadores Vale Aquí puse una de las baterías Me falta otra Aquí hay un botón Que me lleva A esa otra habitación Con unas escaleras Para arriba Ok Allí es por el otro lado Donde está la cinta Que no he visto Y por acá Una estantería ¿Esto lo puedo mover? No No puedo Vale El cable va por allá Vale Vamos a retroceder Sigue en esta dirección Ah Vale Y estoy en la puerta Aquí De donde estaba En el medio ¿No? Okidoki Vale No sé muy bien A dónde voy Qué tengo que hacer Pero oye Aquí dice Restorna la energía De en hogar Dulce hogar A ver Tendría que buscar Esto obviamente Otra batería Pero no la estoy viendo No sé cómo conseguirla El niño este Que se llamaba Oli No Me ha vuelto a hablar Ay Perdonad Si estoy aquí Haciendo mucho Y me cuesta Aclarar un poco La voz No veo La cinta esta Que tenga que poner aquí No sé dónde está Vamos otra vez Ahí en la otra dirección Dónde estaba esto La El muñeco este rosa Los armarios Estos no los puedo abrir Montones de nada Juguetes colgando Me falta una batería Porque esta no la puedo quitar ya Un montón de moscas En el techo No hay nada Ah coño Espera Me estaba dejando Esta zona ¿No? Qué mal rollito Bueno Madre mía La zona ahí De los niños Un peluche No te moverás ¿Verdad? No tiene pinta Coño Vale Está conectado Ahí Al peluche O sea Estos van con batería Van con pilas ¿No? Este y otra zona Oye Por donde Debo ir Permiso Aquí no entro Aquí tampoco Uy Madre mía Menuda boca No sé en qué zona He caído No me gusta No me gusta Este pasillo Y oye Da suerte Que las linternas Ahí no tienen pilas Porque si no Daría fuck it La verdad Estoy en un laberinto Vale Primera zona hecha Falta la otra Vale Una escalera Que me lleva Para arriba Y dónde me lleva Esto Otra vez el cuadro De la misma niña Otro fórmula 1 Para tirarle ahí De la cadenita Un secador De manos Un ugi bugi De estos ahí Muerto Ensangrentado La verdad Que poca broma Esto está dando Un bastante Mal rollo Más mal rollo Ahí Que los Los capítulos Anteriores Ok Aparcadito El fórmula 1 No Vale Un coso de energía Guardando Uy Otro coso Para repulsar cintas Pero es que si no veo La cinta Un poco difícil Ah Aquí está Es de la vista De casualidad A lo mejor La otra me la ha saltado Ah Aquí están todos Pues claro Nunca se perderían esto ¿Quién es señorita Brooks? ¿Quién se conoce? Madre mía ¿Qué? ¿Qué realmente está pasando? Esta semana El doctor White Seleccionó a nuestro querido Samuel Lee Yeah Señor White Ahora Antes de que se vaya Démosle una última despedida A Sam ¿Listos? Conmigo Uno Dos Tres Adiós Vale Ok dokie Aquí tengo cosas De estas De energía Pero no tengo ahí Ah espera Coño Vale Pillo la energía Ay mira Lo vi de casualidad ¿Eh? Y no me acordaba Que podía cambiarlo De la mano No se cerrará ¿Verdad? Mierda Ok Aquí un coso de energía Aquí hay otro Un boquete por ahí Madre mía Estoy yendo Más perdido Ahora me he desorientado Totalmente Aquí No puedo pasar por acá Uy me cago Están ahí De bebés Bueno No puedo Vale Mejor 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 Este ya no se puede abrir ¿Cómo hago para Volver? Vale Ese muñeco Es como el de antes Lo que está de pie Y tiene una batería Y da un mal rollo De la hostia Ninguna puerta se abre Ah coño Vale Y ábrete Sésamo Ay mierda La zona de bebés Aquí hay un coso de energía Cosas tapadas con mantas Ay Uy ¿Qué tal campeón? ¿Vas a moverte? Quédate ahí Ni te muevas Ahí estás Perfecto ¿A quién? ¿Quién me manda a jugar esto a mí? Vale Trampilla Ventilación ahí Supongo que tendré que pillar su batería ¿No? Bueno Vale Eso ha sido fácil Abre ahí Métete acá No sé si debo ir por acá Pero Yolo Eso no se puede abrir No Eso no se puede abrir Así que pilla esta wea Y continuemos por donde me lleve esto Que no sé de dónde es La verdad Vale Ahí veo un cable Eso es bueno Creo Vale 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 Y es el Fórmula 1 que estrellé Voy a abrir la puerta Qué mal rollo Qué mal rollo en serio ¿A quién le podría gustar estos juguetes ahí con la cara de la cuchara de Toy Story 4? Aquí hay el costo para energía Aquí hay el costo para energía Aquí hay el costo para energía Ay carajo Ay carajo Aquí hay fuera Hombre carajo Y yo ya índome a tomar por culo Y en plan ¿Dónde estaba el costo este para poner energía? Aquí Y yo este Y no sé dónde hay que llevarlo Me va a matar ese bicho ahí cuando tenga la oportunidad Qué madre mía Mierda Se me ha cerrado esto ahora otra vez Espera, ¿y para qué coño he vuelto a subir ahora que me fijo? Espera, ¿y para qué había un conducto que no he mirado a dónde me lleva? Esto Estoy un laberinto Madre mía Ah, vale Vale No, mierda Hombre O sea He hecho toda la vuelta aquí para nada Es que no sé qué zonas ya he visto Pues no Joder, esto ¿Cómo digo? En serio Un maldito laberinto Por ahí nada Uff Friends forever Vale Otra vez te he dado toda la maldita vuelta Y no se han entrado a otra batería Fuerzas cerradas con cadenas Otras con tablones Lo más normal, sin duda Help Vale Vale, aquí hay un coso de energía Hay unas cajas Un fórmula 1 ¿Me dará tiempo ir y darle a los dos? No Mierda Hombre Oye Hombre, a ver el tiempo Así he estado cerrándome la puerta Y chocándote con cosas que no hay Coño Vamos, vamos, vamos No No No, tiene que haber otra manera Está muy lejos Yo, campeón, ¿tienes algo? Este en cualquier momento Se va a mover Y me va a dar un pedazo susto De la hostia O se va a girar ahí Con lo menos no me espere Y se habrá en plan ahí Que ya la cagué ¿Eso es un dildo? Ah, no Madre mía Es una linterna Madre mía Desde lejos parecía otra cosa Madre mía Estoy enfermo, Bruce Estoy perdidito Perdidito No más A ver, si pido aquí esto Y voy por acá Esto me abre otra vez aquí abajo Que no me hace falta Vamos, espera A lo mejor No No No, mierda No, no Fuck Ay, ¿qué coño? ¿Qué zona me estaré dejando ahí sin explorar? Para poder acceder O sea que me falta una batería Pero ¿dónde la encuentro? Oh, chino Terrible 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 Bueno, sí Un poco, sí La verdad Ay No sé Lo primero que vi No sé A mí no me mires Laican Dios Qué mal rollo Os da este Este cartel aquí Joder Mmm Una batería más La pregunta ¿Dónde está? Porque esto no funciona, ¿verdad? Y esto no puede No Y esto no lo puedo sacar Por arriba Por arriba no puedo tirar Hombre, no Laican Terrible Y me hace clip A ver Vamos a Vamos a ver el clip Pero que en serio Parecía eso Lo que yo decía A ver Sí Esto acá A ver ¿Eso es un dildo? Ah, no Madre mía Es una linterna Madre mía Desde lejos Parecía otra cosa Madre mía Madre mía Ay Terrible Laican Terrible Terrible Ay Terrible Tengo aquí abierto La de 30 monedas Aquí Madre mía Tengo aquí Todo esto abierto Esto fuera Esto fuera Ay Sigamos A ver Aquí aunque corra Creo que ni de coña Llego para ponerle A los dos energía Ah, espera Creo que ya se como ¿Puedo pillarlo de aquí? Sí, vale, vale Ya lo tengo Abierto Lo pillé Lo pillé ¡Coño! Joder Un abrazo al día Aleja a los monstruos Dos abrazos al día Hacen una linda vida Abrazos para siempre Abrazos sin parar Chale Te abrazaré hasta que explotes Hasta que te hagas Hasta que explotes Subtítulos Te abrazaré hasta que te hagas popó No, la verdad que no pasó Grachi Cuida Más energía Ahí Vamos, vamos, vamos Cabré por la puerta Sí, cabré por la puerta Toma Un abrazo al día Aleja a los monstruos Vale, hemos abierto ese caminito Que supongo que por aquí estará La otra Batería Qué mal rollo Un poco inflamable, ¿no? Habrá que ir con cuidado con estos juguetes Vale El capnap aquí Montones de nada Puerta cerrada Puerta cerrada Fuentes Rotos y sonidos raros Uy El gas mostaza ¿Qué botón era? F, vale, sí Vale Miren qué organizadito Ahí con las lápizas Ahí bien puestos Los libritos, ¿eh? Este era yo Sí Todo bien organizado En el escritorio Cuando estudiaba Otra cosa era que Si estudiaba o no Es cosa mía Lo acabo de ver aquí Por la ventilación La otra batería Retrocedo, ¿no? Mejor ¿Para qué tengo que avanzar Si tengo yo aquí la batería? Madre mía Madre mía Lo que se avecina, ¿eh? Tengo un mal presentimiento Con el tema de la máscara Y el gas ¡Uy! Dale Con más fuerza, hombre ¡Para adentro! ¡Olé! Ya hay luz El formula ahí estrellado Colgando Vale He abierto esa puerta Puerta ¿Y qué tenemos por acá? Guardando, ¿vale? Punto de control De momento vamos bastante bien Dos horas que llevo ya De directo aquí Con esto Y no sé si estoy yendo Por la mitad Por el principio aún Pero tiene pinta Que todavía por el principio Usar torre Bueno Madre mía Que me pongo táctico Al polo de energía Y tira de la palanca Al polo ¿Qué polo? Marco Polo Mira el gas Hay por ahí entrando A ver Suelta esto de momento Veamos Esto donde enfocan Vale Ahí Totalmente girado Y ahora qué Uy ¿Qué pasa? Madre mía Con tanta notificación Ha sonado de golpe en el móvil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame un momentito Ahí Tito que me ha empezado a seguir Perdóname un segundito Un segundito Vale A ver Perdonad 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 Que no me gusta esto De usar el móvil aquí En pleno directo Vale ¿Cómo dueño tengo que usar esta torreta? No puedo hacer esto sin más Y ya Aquí hay dos Ah, espera Entonces Apunta la torreta Al polo de energía Y tira de la palanca Pero qué palanca Ah, coño Vale Vale Ah, vale Esto me ha abierto un poquito aquí la puerta Vale, vale Entiendo Joder Es que no Yo en plan En que palanca Yo en plan Empecé en Darle la E o algo Vale 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 Esto me apunta ahí Directamente Al coso ese Aunque la puerta está ahí Ocupando en medio Ahí es por donde vine Que suelte esa güea Y ahora Esto de acá Apuntamos Ah, bueno, espera Este no está colocado Ahí Bien Apuntamos este ahí Bien Vale, vale Y esta puerta Por cierto Nada No se abre Esto ya está comunicando Y me queda Vale Vale Esto no se puede bajar de alguna forma No Vale Vale Ese le está dando energía Ah, espera Aquí viene Una pasada Vale 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 Nice 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 A tope Por ahí Nada Pues supongo Que tenemos que tirar Por esta dirección Montones de nada Más montones de nada Un poco de gas Gas limpio Entre comillas Tampoco se sea bueno ahí Estar ahí En zona de gas Un momentito Ahí Puedes colocando Esto cerramos Móvil bloqueado Y Un botón Vale Para arriba señores Para arriba Y volvemos a estar aquí En la dirección del principio Pues ahí hay otra Creo que es la del principio ¿No? En la que despertamos ahí Después de Respirar el gas Vale Bueno Y tal No estamos yendo Nada más Bye Bye Gracias por ver el video.